¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Usted tiró hace una banda? Sí, pero no te lo voy a regalar. Pero juntamos plata, hacemos una rifa. Mantemos las bicis. Permiso. ¿De qué andan? No, realizamos un torneo de fútbol. La verdad que yo igual no me imagino a Martín comprando un coche. Bueno, entonces les contó que vendió una bicicleta para armar el prostituto. Ojito, que mi hija no es ninguna prostituta. O sea, se está yendo de presupuesto a la mierda, ¿eh? No, no, no. Está todo pensado. A prueba de errores. Creo.